La verdad que me hace mucha ilusión porque es la primera vez que estoy en el festival y además me parece bastante interesante que sea con una obra de teatro musical teniendo en cuenta lo que me dedico y pues me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas. Además que va a ser el estreno del propio espectáculo así que pues eso con muchas ganas.